Nosotros no tenemos asiento en el local departamental, hemos presentado proyectos pero no hemos tenido ahí mayores avances pero no nos hemos quedado tranquilos y por eso nos hemos ido a otra fuente que han sido también beneficiosas para el municipio de Valledupar. ¿Reconoce usted que la seguridad todavía falta? Sí, muchísimo. Yo, este, tenemos logros importantes pero estamos abocados a desarrollar un plan agresivo, si tiene que consumirme todo el tiempo lo voy a hacer pero no estoy conforme con la seguridad y vamos a atacar el tema de hurtos a personas, el tema de robos a vehículos y a motos. ¿Cómo participa la Fiscalía en esta nueva estrategia de seguridad? Con un fiscal al pie de nosotros, de la policía, que pueda judicializar. Es más, y vamos a implementar un sistema de denuncia en la calle. O sea, que el policía pueda recibir una denuncia en cualquier parte, que no tiene por qué ser una oficina. Que una denuncia de hurto la pueda recibir un policía en una terraza o en una esquina. ¿En cuánto tiempo iniciará este plan? Lo voy a lanzar el día de mañana, lo voy a presentar al Consejo de Gobierno y lo socializaré a la prensa el día viernes. ¿Cuánto se ha ejecutado el plan de desarrollo? Tenemos una ejecución del 54%, estamos satisfechos, creemos que hay unos ejes que van disparados, pero hoy tenemos semáforo en verde, tenemos acceso a recursos, tengo la tranquilidad que están garantizadas todas esas metas para terminar un plan de desarrollo inolvidable para Valledupar. ¿Cuál es el territorio urbano para Valledupar? En el tema económico nosotros estamos cada día mejorando, porque cuando hay ingresos y baja el desempleo, hay mejores ingresos para la familia. En eso la ciudad viene caminando. Si tenemos disminución del desempleo y disminución de la inflación, son dos pilares fundamentales sobre las cuales se está dando una buena era económica en Valledupar. La construcción de los baños de Loperena, buena noticia para este colegio que lo está esperando. Sí, y vamos a recuperar esos 100 millones de pesos que se embolataron por circunstancias presupuestales, lo vamos a recuperar con la buena relación que tenemos con la ministra y vamos a meterle la plata que necesita el colegio de Loperena. ¿Qué pasión al territorio urbano de Valledupar? ¿Expansión al territorio urbano? Sí, el proyecto de expansión va a ser una realidad, ya lo comenzamos a trabajar con la Universidad de Nueva York y ya presentaremos un avance en el foro mundial a desarrollarse en Medellín en la primera semana de abril.